...tú preparando tan solo un café... ...con la mirada en el suelo... ...India Martínez es una de esas voces especiales... ...que hace que el flamenco suene universal... ...cuando sale de su boca... ...con cinco discos a sus espaldas... ...la artista cordobesa ha cosechado éxitos... ...dentro y fuera de nuestro país... ...hasta el punto de llegar a ser nominada... ...a los premios Grammy Latino... ...hoy conocemos un poco más... ...los gustos de moda de esta belleza andaluza. ...la canción de aroma... ...unos buenos zapatos de plataformas... ...elegante rockero... ...un bolsito rojo precioso... ...un reloj... ...la firma Color News, aquí estamos... ...un gloss, siempre... ...ponerme cosas que me hagan estar mejor... ...casual... ...para romper... ...smoking y... ...y un encaje debajo... ...por cerrar... ...guardaremos nuestra suerte... ...te... ...te...